Tienen tres años la casa de estar abandonada, vemos muchas familias, muchas familias que no tienen para pagar un arriendo, miren, 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 miren. Las casas del Porvenir de Valledupar que fueron diseñadas para beneficiar a cientos de desplazados y las cuales se encuentran en un total abandono por el gobierno, se encuentran invadidas por personas ajenas al proyecto. Decenas de familias madrugaron este viernes a invadir las casas El Porvenir de Valledupar, las cuales se encuentran en un total abandono por el actual gobierno municipal. Tienen tres años, señores, de estar abandonada, miren, tres años, señores, de estar abandonada. La comunidad se encarga de invadirla porque muchos montes, muchas culebras, miren, 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 miren el patio como lo abro. Tienen tres años las casas de estar abandonadas, para que vean, para que nos colaboren ahí subiéndolas a las redes. Miren, miren, miren cómo está esto, miren, tres años tienen estas casas de estar abandonadas. Es de anotar que las viviendas son una sentencia T-946 del año 2011 que interpusieron los invasores del predio Sabana 1 y que obligó a los entes territoriales a crear las 802 viviendas para reubicar a las familias que han vivido en las invasiones Altos de Pimienta, Bello Horizonte, Guasimales y Brisas de la Popa en las casas que hoy se encuentran a medio andar y cubierta por la maleza. El gobierno del Medio Castro recibió dicha obra con el 70% de ejecución y totalmente financiada. Sin embargo, en sus dos años de administración estaban para atrás. Por lo anterior, hoy fueron invadidas, sin embargo, el ESMA controló la situación siendo estas personas retiradas. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año o dos años como en otro tipo de instituciones. Realmente nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.